Bueno, la oportunidad apareció de una amiga de nosotros, ella vino con la idea y nosotros decidimos hacerlo y ser parte de la comunidad. Nosotros no quisieramos que pasa, que pasara y bueno, esta es una oportunidad de nosotros para hacer un poquito de cambio si podemos. Vamos a reunirnos aquí en Bear Pub de 3 a la tarde hasta las 2 de la mañana y todo este dinero que vamos a ganar esta noche le vamos a dar un porcentaje a los soñadores. Si quieren comprar comida o bebidas, pueden decir, o si no, nosotros vamos a tener una cajita también, si podemos aceptar donaciones de efectivo o si pueden escribirle un cheque. Si pueden salir hoy aquí a Bear Pub, la dirección es 114 Brooklyn Avenue, San Antonio, Texas, 78202. Estamos aquí de 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana.